Un año hace ya que nos privan del modo más energético del amor por los colores. De esa vea azulada que no es alternativa, sino prioridad. Un año que por torneos locales nos dejan al costado para seguirlo fuera de casa, para llevar la pertenencia de la Malfitani a donde quieras ir. Porque yo te voy a seguir donde juega el Fortín. Alucinado, como cantábamos allá por fines de los 80. Y llegó un día en el que al margen de las Copas Internacionales pudimos hacerlo en esta nefasta Copa Argentina que parece aislada del país, parece que fuera extraterrestre. Si no es difícil encontrar la coherencia a que un torneo sí y otro no. A eso nos tenemos también que acostumbrar los hinchas, además del mamarracho organizativo, que es toda esta mugre que se caga en nosotros. Fuimos sedientos de gritos, ansiosos de colgar los trapos, de pisar escalones ajenos para hacer los propios apurio aliento. De putearse con el trapito aprovechador, de buscar la manera para viajar al elixir que solo transmite Rugger desde la tribuna. Qué placer verte otra vez, nos decimos sin hablar, hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Aunque más no sea el espejismo efímero de un partido con posibilidad a más, aunque nos coarten una y otra vez la posibilidad de hacerlo como toda la vida, invocando una falsa seguridad, un engaño llamado AFA Plus, y se siga fogoneando verlo por una pantalla ingrata. Ahí estuvimos, gritando dale ve, mientras nos cagamos de frío por fuera, ya que por dentro el corazón y el alma estaban más calientes que nunca. Nuestro amor renacerá con idéntica pasión. Nos quisieron desacostumbrar a toda esa procesión, a esa cosa mecánica que sabe cómo llevarte a cada tribuna visitante de cada cancha del país. Lo extrañamos, lo añoramos, lo necesitamos, lo imploramos. Vamos a seguir puteando y reclamando por nuestros derechos de hinchas, haciendo oír las voces de lo que damos todo. Aunque, como sucedió, la respuesta de adentro fue esquiva, insolente, maltrecha, injusta. Ahí estuvimos porque los colores es lo más sagrado que llevamos en la piel, siempre. Y nunca renunciaremos a que todo sea como en las mejores galas, esa que lejos de casa nos empujan al grito de guerra del «Soy del barrio de Liniers, los sigo a Vélez a todos lados». Cada vez que por el túnel se ven venir once tipos enfundados con la armadura que nosotros sentimos como prioridad de felicidad. Que vuelva a ser, como antes, hace ya tiempo. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un siervo. Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna, en tu ventana. ¡No! 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 Antes, hace ya el tiempo Conquistadores nos imponían su dios del miedo Después, vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga Antes, cadena llegaba y en un mercado sobre los muelles vos me comprabas Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar Después, te regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue Nuestro amor renacerá con idéntica pasión Almas sin transmutación Almas sin transmutación Nuevos cuerpos, quien sea Vuelve a empezar y será lo que ya fue Cualquier la verdad Cuenta galera ¡Gracias! ¡Gracias!